Visto que Bildu en este verano no solo ha dado pasos positivos, sino que se ha producido incluso una involución, porque no basta con respetar formalmente unos acuerdos, hay que hacerlos creíbles con el comportamiento del día a día, es porque los socialistas quisimos darnos una última oportunidad, quemar un último cartucho, y solicitamos el aplazamiento de la ponencia que tendría lugar este viernes, día 13, para esperar al día 20 de septiembre y comprobar si las alegaciones presentadas por Bildu al plan de paz y convivencia del gobierno vasco establecían un cambio de posición. Nos hemos encontrado sorprendentemente con que ninguno de los dos partidos presentes en la ponencia, Bildu ni el PNV, han aceptado el aplazamiento del abismo e incluso el PNV ha hecho unas reflexiones de mayor exigencia hacia el Partido Socialista que lo que lo ha hecho hacia Bildu. Por lo tanto entendemos que en estas condiciones y con la actitud de Bildu y del Partido Nacionalista Vasco no es posible seguir avanzando en esta ponencia y por lo tanto anunciamos públicamente que no vamos a participar en la reunión de la ponencia y hacemos otra vez y manifestamos nuevamente el compromiso de seguir trabajando por reforzar políticas de convivencia, por avanzar en la consecución de una sociedad en la que todos podamos compartir determinados valores, pero entendemos que hoy por hoy no se dan las condiciones para que la ponencia pueda continuar sus trabajos con la presencia del Partido Socialista.